La hotelería de Cancún, uno de los sectores más lastimados durante esta contingencia sanitaria, reactivaría operaciones a partir del 1 de junio. Para ello, para promover el destino, los hoteles de Cancún quieren venderse como un destino COVID-free o destino libre de coronavirus, para lo cual impulsa la creación de un nuevo certificado que sea otorgado por la Secretaría de Salud y de Turismo. Según dio a conocer Roberto Sintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien ha hecho el planteamiento a su par en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael García, quien ya cabildea en el tema a nivel federal. En entrevista para el periódico El Universal, Sintrón Gómez dijo que también habló del distintivo con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y con la titular de la Secretaría Estatal de Turismo, Marisol Vanegas, quienes recibieron la propuesta con agrado. La emisión de la certificación dependería de la velocidad de las instituciones de salud y de turismo, que tendrían que comenzar con la definición de los criterios para proseguir con las inspecciones y la entrega de distintivos, para estar listos con la reapertura del sector turístico de los más golpeados por la pandemia del coronavirus.